No quiero pleitos, Blair, bájate de allá ¿Saben de cuenta que les digo? Voy a grabar Hagan un desmadre Hello, beautiful Muffin, no inventen, no saben como he Postergado este video, pero no porque me haya Dado huevas, sino porque de verdad no he tenido Tiempo, ¿qué pasó? No, ahorita No hay salidas Blair, estoy trabajando Entre mi vida personal Entre otras cosas, y entre cuidar A mis gatos, ¿en qué momento iba yo A grabar este video, ah? Como muy bien saben Desde hace tiempo, pero como que lo dejamos de hacer Me gusta compartir con ustedes a final de mes Las cosas favoritas que yo utilicé O que adquirí, o escuché Vi, o lo que sea, durante ese mes Y a esos videos les llamamos my favorite thing Blair Hijo de pobre de ti que comiences a llorar Qué horror, estoy diciendo que son Un dolor de c***, el día de hoy vamos a hablar De my favorite thing, la verdad es que Estos videos funcionan mucho cuando viajo Cuando compro cosas, cuando veo cosas Cuando voy a lugares, pero ahorita Pues, ¿a dónde estoy yendo, nena? La casa de mi amá, ida y vuelta Se acabó, fin, el súper De vez en cuando, ya está, adiós Empecemos, si eres nuevo aquí Hola, yo soy Guavir, perdón, me debí de haber presentado Y si no, pues ya sabes que ninguna de estas cosas Está en orden, no es como que esta sea mi más Wow de la vida, ni esta sea mi menos Una de mis cosas más favoritas de la vida hoy en día Es la cerradura de mi casa, amigos Y hay un por qué Mi cerradura nueva, o manija, o no sé cómo le quieran decir Se abre con la huella de mi dedo O pueden ser con unas tarjetitas O pueden ser con, igual, unos como que llaveritos O puede ser directo desde con, o sea Desde mi celular, hay una aplicación, etcétera, ¿no? ¿Por qué la instalé? Porque, punto, cuando la subí a Instagram Mucha gente me decía Ay, esa es una botadera de dinero No para mí, I don't think so ¿Por qué? Porque yo soy una persona que, como muchos saben Viaja mucho y de repente tiene que venir Alguien de mi familia a alimentar a los gatos O tiene que venir a alguien O le tienen que abrir a alguien O si no estoy Y viene la que me ayuda con la limpieza O si de repente no estoy Las días de mi casa siempre están en el llavero de mi auto Viene José Enrique por ciertas cosas O hoy por hoy por los roles Y obviamente no es como que voy a ir por la vida Dando llaves a todo mundo No Así que hablando con mi amigo Manolo Manolo Cicero Varios de ustedes ya lo conocen De todos modos, por acá les voy a dejar su Instagram Él vende estas cerraduras Y él, de hecho, te hace como que tu casa Toda como inteligente O sea, yo ya tenía a Alexa No lo quiero decir Porque si no, se prende Entonces, él lo que hizo ahorita, por ejemplo En mi cuarto Es que si yo le digo Alexa Prende el aire Se prende el aire en mi cuarto O sea, te pone como que un control Para que todo lo que tenga infrarrojo O como se llame Todo lo que puedas prender con un control Se prende con tu voz Ya sabes, entonces Eso hizo él Pero también me instaló la manija esta La cual amo De repente viene la chave de la limpieza Ya no tengo que quedarme Esperar a que llegue Le puedo hacer un código temporal Puedo yo hacer que ese código dure De las 7 de la mañana A las 11 de la mañana Después de eso ya no va a funcionar Si eres una persona que tiene un Airbnb O rentas tu casa como Airbnb Le puedes decir al inquilino Que va a llegar Oye, mi vidita A partir de las 3 de la tarde El viernes Empieza tu código Ahora, el lunes te quiero fuera A partir del lunes A las 9 de la mañana Se acabó el código Ya sabes Entonces, eso está muy cool No sé, me encantó Y amo Amo de sobremanera Mi nueva manija Next Esto es muy de señoras Ok Pero, digo No puede ser tanto Uy, la luz Qué horror Vean Es un sanitizante Yo sé Van a decir Guabierna Que ven en qué se han convertido Estos My favorite things Pero mi vidita Todo el tiempo Hay que estar Bueno, no sé si todo el tiempo Yo soy una persona Que de verdad Le da mucha flojera Lavar las cosas Cuando llegan del súper Sé que algunas personas lo hacen Sé que algunas personas no COVID free zone Over here I do Entonces, pero como no me gusta lavar O de repente agarras tu termo O algo por el estilo Le tiras esta cosa Ok Esto, la verdad Lo compré en Costco Se vienen un paquete de tres Supuestamente no te pueden vender Más de un paquete por persona Y no No me están pagando Ojalá ¿Cómo se llama esto? Green Door Home Esto lo puedes utilizar en superficies Utensilios Manos y mascotas Obviamente yo a estas viejas No se las pongo, ¿verdad? Pero, no sé Yo a cada rato estoy haciendo esto Me lo llevo Este en mi auto Yo esto Mi vida Hasta en el cajero Yo si tengo que ir al cajero Por alguna razón Es para yo de esa madre Te volteo a ver media rara la gente Pero nadie está para verte raro ahorita Ya sabes Prefiero esto a utilizar Lysol Porque amo el Lysol Pero eso es más para superficies Esto se lo puedes tirar a 20 mil cosas Incluso a tus manos Y ya Porque es alcohol O sea, es 70% alcohol Guay, ¿qué más tiene? Capaz de me estoy matando Alcohol etílico 70% Agua Y timol ¿Qué es el timol? ¿Quién sabe? Pero tú confía Hazlo con fe Next Esta es otra cosa que también puedes comprar en Costco Como si Costco Me estuviese pagando la puta vida Este es un protector solar, amigos La verdad es que no lo había comprado Porque siempre uso uno que tiene como que colorcito Ya sabes Entonces te pones y parece que tu cara está toda mate Y toda increíble Este se llama Eclipse Sol Lo vi en Costco Igual te venden como que paquete de dos Como que estaba un poquito caro La verdad No me acuerdo cuánto me costó Creo que como No sé si 300 o 200 Una cosa así Pero te viene dos Y te dura un chingo No es como que te pongas toda la botella O sea, todo el contenedor En una puesta Ya sabes Entonces ya llevo como Como tres semanas Utilizándolo Y pues la verdad Estaba muy bien Si al principio te dejas súper blanca la cara Pues es que no me gusta Pero luego como que se absorbe Y te lo puedo No sé si me estoy poniendo mucho Pero ajá Cuiden su piel No va a faltar la persona que diga Eso es para mujeres Nada que ver, pendejo Next Mis roles de canela Lo siento Mucha gente me comienza a preguntar De que Guavir ¿Por qué estás haciendo roles de canela? ¿En qué momento aprendiste a hacer roles de canela? O yo qué sé Estando como en la mitad de la cuarentena Estaba yo acostado En el cuarto de mi mamá Y me puse a hablar con mi mamá De cómo sinceramente La cuarentena me estaba acabando Porque yo soy una persona muy familiar ¿Ok? Y soy una persona que le encanta estar en su casa No sufro tanto la cuarentena Pero Si ya dices Quiero viajar Quiero salir Quiero hacer algo Y habían días que la verdad Me la pasaba yo muy mal Porque me la pasaba de repente Como seis, siete horas en el sillón Nada más como que estaba yo Snackeando y comiendo alguna p****ada Viendo la tele Entonces yo en mi cabeza decía Ya no puedo seguir así Ya no puedo tener días así De cero productivos Necesito hacer algo Porque por más La vida en el internet No te consume tanto Entonces tienes mucho tiempo libre Un día hablando con mis hermanas Yo sé hacer roles de canela Comenzábamos con la lluvia de ideas De que no hay que hacer una marca Y de repente Simona está avalado Y Simona su cola es toda una espiral Entonces dijimos No m**** por roles de canela y Simona Pues Simona tiene que hacer la marca Y así es como surgió Simonis Bakery ¿Por qué Simonis y no Simonas Bakery? Porque Simonis Es un juego de palabras entre Cinnamon Que es canela en inglés Y Simoni Que así le decimos de cariño Que hace mi mamá Es por eso que se creó Simonis Bakery amigos En donde vendemos roles de canela Hechos por moi Si te encuentras una pestaña No me demandes Véndela ¿Qué hay en el menú Para ofrecerte mi vidita? Tenemos varias cosas No es cierto No son varias Pero por ejemplo Tenemos roles de canela naturales Que son el rol de canela natural No se le pone Ni nuez adentro Ni se le pone pasitas adentro Porque no Número dos Que este de hecho Es uno de mis favoritos El de dulce de leche Con queso de bola O sea yo sé que suena raro Si eres de Yucatán No te va a sonar para nada raro Porque es como una marquesita Ya sabes Pero es muy rico Luego tenemos uno de maple con tocino Que también A lo mejor te puede sonar raro Pero Créeme que nada que ver Delicioso Y tenemos uno de Nutella Así todo drixeliado Arriba con un poquito de azúcar glasto Bañado Ay no Es de verdad No porque yo los haga O sean míos Pero están súper ricos También se hace pan de jala Hecho por moi Y a partir del martes Pueden ordenar su deliciosa caja De doce cupcakes De birthday cake Que la neta Ay no ¿Qué les puedo decir? Me está acabando esta cuarentena Y ya amigos Eso es Simone's Bakery Para todos ustedes Espero que Si eres de Mérida Hagas tu pedido ¿Cómo hacer tu pedido? Solo sigue aquí La cuenta de Simone's Bakery Y ahí por DM Puedes hacer tu pedido Es de un día para otro O sea No puede ser el momento De que Oye dame dos roles O sea porque no Se tienen que hacer Cuéntate Todas cosas que hacer Pero Con muchísimo gusto Al día siguiente Al mediodía Lo tienes en la puerta de tu casa Porque tenemos servicio a domicilio Next Hablando de roles Luego me teletransporto A que cuando empecé a hacer los roles Yo las hacía a mano amigos Literal Yo amasaba Yo amasaba Y yo no tenía una KitchenAid Entonces mi KitchenAid Es mi siguiente cosa favorita Porque yo dije No bitch I need a KitchenAid Y no la chiquita Entonces me compré Mi batidora Que varios de ustedes Ya la vieron en varios videos Porque también hacemos Varios videos de cocina En este canal Ya hicimos galletas Ya hicimos kugel Ya hicimos donas Panqué de limón Y lo que viene La próxima semana No inventen Next Mi termo Ok En algún momento de la vida Yo mostré este termo Que ajá Si está pues como que Aparatoso Imagínense Más grande que mi cabeza Es de la marca Thermoflax Este igual lo compré en Costco Te vienen dos En el paquete De repente venden unos más chicos Pero ya sabes que Costco Es de que llevan unas cosas Y luego como a la semana 15 días ya no está Y traen otro producto similar Y yo que sé Le puedes poner hielo Y literal todo el día Está el hielo adentro No importa donde seas Y mira que yo soy de Mérida Y ajá Está criminal la cosa acá Y pues nada amigos Tomen agua E hidrátense Y la verdad es que Ya estaba harto De repente De comprar Botellas de agua O no sé Estar bajando a la cocina A llenar mi vaso de agua O subir una jarra Entonces acá Le entra bastante Y no sé El miedo no es una opción Este es un libro Que estoy leyendo Es de Monica Berg Y está increíble Yo pensé Como que al principio Yo dije Ay no que hueva No quiero que me hablen de miedo Y ya sabes Porque obviamente No quieres enfrentar Los miedos que tú tienes Como persona Es un libro que de verdad Les recomiendo Está muy bien escrito Está muy fácil De digerir Te habla del miedo ilógico El miedo real El miedo lógico O sea de verdad Te habla de como ella En algún momento Uno de los miedos ilógicos Era cuando ella De chavita O incluso ella de grande Por alguna situación Que no les voy a arruinar Que le pasó de chica Se queda como que Con este trauma Y este miedo Entonces cada vez Que ella pasaba Al lado de una persona Que estaba enferma No sé Por ejemplo Cáncer O algo por el estilo Ella como que contenía el aire Entonces no respiraba Porque ilógicamente Aunque ella sabía Que no así Le iba a dar cáncer Como que en su cabeza Ella decía No me voy a enfermar Entonces habla de varios miedos De miedo de volar O sea de verdad Es un muy buen libro Es el que estoy leyendo ahorita Si pueden adquirirlo Creo que lo venden en Amazon O yo que sé O si no En Gandhi Pide que te lo lleguen a tu casa O date tu vuelta Con tu sana distancia Llévate tú esta cosa Y estás así de que Ay lo voy a agarrar El miedo no es una opción De Monica Berger Next Amigos El basurero de mi casa Si me sigues en Instagram Obviamente sabes Que yo desde hace tiempo Bien cosco Un basurero Que se abre solo Que simplemente te acercas Y se abre solo Y luego como a los 5 segundos Se cierra Y pues lo quería Sobre todo Y tengo una razón Es que para todo Tengo una justificación Obviamente al momento De estar haciendo roles No puedes estar agarrando A tu basurero Y mi basurero No era de pedal Y sabría Pude haberme comprado Uno de pedal Y era más barato Si Pero obviamente Yo lo vi Y yo dije Ah lo que hará Como que me da hueva Pisar el pedal O sea no Y pues nada amigos Me compré mi bote de basura Y está padre Porque literal Tengo como que todas las manos Llenas de cáscara De huevo Y está por acá La clara Derramándose Entonces nada más llego Lo tiro Y ya no me tengo que lavar Bueno obviamente me lavo la mano Pero ya no me toca Lavar la mano Cada vez que Abro el basurero Porque acá No se hacen roles de canela Con manos sucias Todo es limpio Es una cosa necesaria La verdad no Pero es una cosa Que me hizo feliz En el momento Si Y me emociona Tirar cosas a la basura Pero Ajá No O sea No lo tienen que comprar Next En esta casa ya es otoño La cuarentena Es un viaje en el tiempo Así que pues Coño Porque luego llega octubre Y lo sacas Y octubre se te va a ir así Y no lo disfrutaste Entonces yo prefiero disfrutarlo Desde ahorita Y a los finales de noviembre Lo quito Lo siento Next Yo sé que esta serie Ya tiene como 6 temporadas Es de verdad Una de mis series favoritas Porque te mueres de risa Y yo tengo el crush Más grande con él No tiene una idea De como lo amo Amo Friends Lo saben Pero si hay otra serie Que puede de verdad Doblar de risa Es Brooklyn 99 O Brooklyn 99 O como le quieran decir Este Netflix Es de el amor De verdad De verdad Se los digo El amor De mi vida Andy Sandberg No saben O sea Lo que más me enfermo Es que él como persona No tenga Instagram Y el Instagram que tiene Porque creo que si tiene Ya está verificado y todo Pero literal creo que tiene Como una foto Y entonces no le di follow Y no va a muchas alfombras Entonces no he podido Bueno La tía Alice No ha podido sacar Eso que saca ella Cuando habla de Shawn Mendes De Chris Evans O sea No Pero Amigos Andy Sandberg Si yo pudiera escoger Why no estoy mal De verdad lo amo De verdad Tengo un muy grande problema Con él O sea Nivel Y hay gente que va a odiar Pero tú Enfílame a cualquier actor De Hollywood Y yo me voy con Andy Sandberg Lo amo Es que es muy chistoso Para mí La persona tiene que ser chistosa Y pues ya Cuídense mucho Mi beautiful muffins Espero que les haya gustado Este video Déjame acá abajo Cuáles han sido Tus favorite things No tienen que ser muchas Puede ser una Pueden ser varias Te voy a estar leyendo Síguenos en Instagram Allá estamos a cada rato Subo stories Y suscríbete a este canal Dándole click igual a la campanita Porque te avisa Cada vez que se sube Un video Así Bye fucktard Y suscríbete a este canal Y suscríbete a este canal